En Vallehermoso, los estudiantes que habitan en los recintos y ramales de la parroquia tienen dificultades para movilizarse hacia la unidad educativa Mariano Suárez Ventimilla, ubicada en Brisas del Cristal y hacia la unidad educativa Vallehermoso que funciona en el centro poblado. Aglomerados en una de las paradas se esperan por la ruta Santo Domingo, único bus autorizado para ingresar al lugar. Viviana Alcibar, quien habita en el sector 4 de febrero, que agrupa a varios sitios, expresó su malestar por los controles que realizan los agentes de tránsito. Asegura que se sienten perseguidos, pues debido a la falta de transporte deben trasladar a los estudiantes en camionetas. Nosotros tratamos de dar la seguridad a nuestros hijos con toda la inseguridad que hay ahorita, no solamente Vallehermoso, el Ecuador entero está viviendo inseguridades. Vean, nosotros como padres venimos a dar a nuestros hijos en las camionetas aquí, puerta del colegio y asimismo a la unidad educativa Vicente Rocafuerte. El bus sale a las 5 y 30 de la mañana de Flor del Valle y llega a las 6 de la mañana a Vallehermoso. Viviana considera que esa no es una hora adecuada para que los menores, algunos de 5 años incluso, esperen fuera de la institución, pues las clases inician a las 7 horas con 15 minutos. Y de ahí es ahora, ¿qué hacen los niños afuera? Otro, que por ejemplo, donde yo vivo sale 7 en punto de la mañana. De aquí ellos, aquí en la unidad educativa tienen que estar 7 y cuarto, cuando el bus llega a la parada, 7 y 20. Imagínense, a veces los señores licenciados se molestan. Ángel Sánchez, habitante del recinto Brisas del Cristal, indicó que en los ramales pequeños donde no entra la ruta, los vecinos se ayudan entre sí, solicitando a otros padres de familia para que trasladen a los menores. Afirman sentirse perseguidos por las autoridades de control. Vienen a requisar los carros, se los llevan presos, la multa tienen que pagar. Pobre gente también. Imagínense la cuestión económica que ahora está, que no hay plata. Entonces, por lo menos con eso, llevan el sustento de aire en sus casas. La distancia entre la parada y el colegio no está cerca. Los estudiantes que salen a las 12 y 30 deben esperar casi dos horas hasta que pase la ruta. Mientras que los que terminan su jornada escolar a las 13 horas 50 también deben esperar un tiempo determinado. Para Silvia Zambrano, docente de la unidad educativa Mariano Suárez Veintimilla, esto representa inseguridad para los menores, pues se exponen también a la delincuencia. Sé que hay que respetar las leyes, sé que hay que respetarlas en todo el sentido de la palabra, pero debemos enfocarnos en algo. Y si lo he dicho y lo vuelvo a repetir, son en la integridad de los alumnos. Los habitantes solicitan soluciones inmediatas a la empresa pública municipal de transporte para que permita que busetas o camionetas puedan movilizar a los estudiantes. A las 15 horas de este miércoles se tenía prevista una audiencia con el gerente de la empresa pública municipal de transporte de Santo Domingo, Héctor Piallo, pero el funcionario no asistió por considerar que no habían las garantías para el desarrollo de la misma. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Jennifer Vega, Saracay Noticias. ¡Queremos buen servicio!